Seguimiento en estos instantes al caso del diputado Reinaldo Economo, dábamos a informar sobre la suspensión de la audiencia. La fecha próxima es para el 9 de noviembre, de acuerdo a lo que han dado a conocer las autoridades de los juzgados capitalinos. Para el próximo viernes se confirma que se programó la audiencia del diputado Reinaldo Economo, quien hoy se presentó ante el juzgado natural designado para la audiencia inicial. Será hasta el próximo 9 de noviembre.